Los libros que recomiendo podría empezar por Colombia, por alguien muy cercano, que es Ricardo Silva con El Espantapájaros, un gran escritor. Luego hay un escritor que podría decirse que es clásico contemporáneo, que es Dino Busati, que tiene un texto maravilloso que se llama El Desierto de los Tártaros. Coetze, siempre el gran escritor. Yo recomendaría Esperando a los Bárbaros, de Emma Reyes, el que estuvo muy de moda en el 2012 pero que todavía vale la pena leer, de memoria por correspondencia, y un libro que siempre recomiendo, no puede faltar el teatro, que para mí es de las grandes obras que se han escrito en toda la historia, que es Las Brujas de Salem, de Arthur Miller.